La noche se viene contigo del amor que perdimos, del amor que tanto he sufrido y hasta he perdido. Tú me decías que me amaba, pero tu espada tuve engañada, por eso que nuestro amor la ha fracansado. No te amé, te adoré y no te quiero ver, y sufrí hasta el fin y no te quiero ver, y sufrí hasta el fin. Y no te quiero ver, y sufrí hasta el fin. Tus engaños, tú me diste en su vida, y sufrí hasta el fin. Te amé, te adoré y no te quiero ver, y sufrí hasta el fin y no te quiero ver. Te amé, te adoré y no te quiero ver, y sufrí hasta el fin y no te quiero ver. Te amé, te adoré y no te quiero ver. Te amé, te adoré y no te quiero ver, y sufrí hasta el fin y no te quiero ver. Te amé, te adoré y no te quiero ver. Te amé, te adoré y no te quiero ver.